Uy, 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 ¿qué onda mi feo? ¿Otra cervecita o qué? ¿Sigo un pelón? Órale Oye, pero, pero no me echaste una palomita de una vez Claro ¡Vieja! Tráete unas cervezas acá para el compadre y unas palomitas también que ya se le antojaron ¡Ey! No soy tu sirvienta ni tampoco la de tu amigote ¿Y qué ganas con ver tanto fútbol? Entre más sepas sobre fútbol, más dinero te puedes llevar Por eso te digo, sigue bien el fútbol Escúchala, qué buena Escúchala, qué buena